Este martes sin duda se ha convertido en una fecha inolvidable para Aitana Ocaña y es que la artista ha sido nominada nada más y nada menos que a un Grammy latino, una sorpresa que ha dejado a todos sus fans y a ella misma alucinados. Diciéndoles que estoy flipando, me he puesto... es que todavía no me lo estoy creyendo ahora mismo, gracias de corazón, ahora mismo no sé qué decir porque estoy en una nube, estoy flipando, pero todo esto es gracias a vosotros. La cantante ha sido nominada en la categoría de Mejor Nueva Artista. Junto a ella suenan otros nombres relevantes de la música española como Alejandro Sanz con ocho candidaturas, Rosalía con cinco y Leiva con dos.